Al príncipe de las letras Rubén, tú no te has ido León doliente Doliente lloras sobre la tumba amarga Que guarda los versos y la historia del cisne soñador Del que reinventó el azul con su canto sonoro y rítmico Maestro, tú no te has ido Solo echaste a volar a un pájaro Tú sigues tocando la flauta y la lira Enamorando a las musas Tu verso sigue conquistando mientras pasan los años Rubén, tú no te has ido Y aunque veo esa imagen vintage de tu cuerpo martirizado Sigues caminando por las calles de Valparaíso Y las de Buenos Aires Sigues mostrando que la palabra es azul Y que los sueños no son mitología Sigues hollando lagares a enláceres Sigues encontrando a Wild en el Calizaya Cosmopolita conocedor de vinos Maestro innovador del verso Tú no te has ido No hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino Y al volver la vida